Hoy os quiero hablar del libro Un dinosaurio en casa de la editorial Susaeta. Es un libro recomendado para niños a partir de 6 años, aunque desde mi opinión se podría empezar a leer mucho antes si somos nosotros los que acompañamos la lectura. Tiene unas ilustraciones que hacen que sintamos mucho más la historia, mirar qué ilustraciones maravillosas, súper coloridas y además el grosor de las páginas hace mucho más factible que sean niños más pequeños los que utilicen este libro. Algo que voy a hacer hincapié es en que además todo va en letras mayúsculas para cuando esos niños están empezando con la lectura, esos niños y esas niñas empiezan a leer puedan ser ellos los que nos cuenten esta maravillosa historia. ¿Y de qué va? Pues todo comienza cuando el perro de la familia encuentra un huevo. ¿Pero qué tiene ese huevo? ¿Qué van a hacer de él? A partir de ahí vamos a acompañar a esta maravillosa familia en todas sus aventuras descubriendo qué van a hacer de ese huevo. Un libro súper recomendado, muy colorido, como os decía, de gran calidad y con unas ilustraciones que no pasan desapercibidas. ¡Gracias! ¡Gracias!